A balazos, el conductor de una camioneta fue levantado por sujetos que lo abordaron en otro vehículo y escaparon ante el estupor de vecinos de la calle Huerta Perejil y Huerta de los Naranjos, en la colonia Las Huertas. En el suceso, un acompañante del hombre desaparecido resultó lesionado. Agentes de la policía preventiva se movilizaron hacia dicho asentamiento poblacional para acudir al llamado de habitantes que solicitaron ayuda para el herido y la búsqueda de la persona que fue el objeto de levantón. Sin embargo, al arribar policías preventivos no encontraron al lesionado y personas que estaban en el lugar del hecho les informaron que lo trasladaron a bordo de un vehículo particular, supuestamente al Hospital General, pero ahí no quedó registrado el ingreso de personas heridas por arma de fuego. Asimismo, el nombre de ambos protagonistas de levantón no lo se limitaron a acordonar el área en torno a una camioneta color negra, cerca de la cual había tres casquillos percutidos, pero se ignora el calibre.